Mucha suerte a las dos parejas, mucha suerte. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo quiere decir? Yo pienso que Nacho gana. Sí, maestra. O al mismo tiempo si quieren. Una, dos, tres. Dani y Nacho. Dani y Nacho ganan este duelo. ¿Qué me decían, mi rey? Ay, ay, ay. Ay, se me van directamente sentenciados esta semana Ivana y Diego. Ay, yo no sé qué va a pasar. Mañana, dime. Es que antes que me pedía nuestra productora que comentáramos que los motivos, bueno, al final sabemos que los dos han crecido muchísimo como pareja. De verdad, los queremos a los cuatro. A cada uno los vamos guardando en un lugar en nuestro corazón porque además son dignos de aplaudirse. Cada uno ha crecido de manera individual y los cuatro han crecido en pareja. Lo que sucedió, bueno, es que al final hubo situaciones que las cargadas fueron mucho más impresionantes en el caso de Dani y Nacho. Y no por eso le resta valor a lo que hicieron, que fue muy bueno. Chicos, los solicito a los cuatro. Adelante, adelante. Y es que normalmente en el quick step de ballroom rara vez se usan cargadas. Entonces, sí sería difícil tratar de comparar bailes con otros cuando nosotros nos guiamos más que nada por la técnica del ballroom en vez de alterarlo cuando ya hemos recibido críticas por alterar bailes. Sí, no, no es que se pidiera cargada como tal. O sea, no es que todas las parejas del duelo tengan que tener cargadas. Pero lo que sucedió es que fue más impactante, digamos, como bailo. Venga, bueno, pues ya lo saben, quedaron sentenciados Ivana y Diego. Mañana se enfrentarán a la duelo. ¡Santa y Manol! ¡Wow! ¡Contra Nicky Juan solo! ¡Ay, no, ya! Yo ya me quiero ir a mi casa. ¡Gracias!